A continuación más de Un Crimen Casi Perfecto. En Texas, Susana Ramírez trataba de comunicarse con su hija Carlin en Maryland. Y cuando no pudo más, abrumada por la incertidumbre, llamó a su trabajo en la Agencia de Seguridad Nacional. Le digo, es que estoy tratando de comunicarme con mi hija, no sabe dónde está. Y el señor me dice, pues es que no fui al trabajo. Desesperada le pidió a su jefe que por favor pasara por el apartamento de Carlin. A ver si todo está bien. Dice, sí, sí, yo me contacto con usted. Sus hermanastras, Roxanne Ramírez y Laura Torres, también estaban afligidas. Es algo muy difícil, no se lo deseamos a ninguna familia que pase por este dolor. La noche anterior, Carlin, quien vivía sola con su hija de cuatro meses, había llamado a su hermanastra en San Antonio muy angustiada. Tenía ese malo sentimiento que algo le iba a pasar a su niña o algo le iba a pasar a ella. En la mañana del 25 de agosto del 2015, un trabajador había encontrado abierta la puerta de atrás de la casa de Carlin. Debido a que nadie adentro respondía, él llamó inmediatamente a la policía. El detective Daniel Myers fue uno de los primeros en llegar. Subimos al segundo piso y entramos a una habitación. Giramos a la izquierda y la vimos en el suelo boca arriba. A los pies de la cuna de su hija, el detective Myers encontró a Carlin brutalmente asesinada, con su pequeña hija viva sobre su pecho. La bebé tenía sangre en su mano, era la sangre de su madre. Dos balazos en el tórax y uno en el abdomen habían puesto fin a la vida de esta joven madre y soldado. Habían usado un revólver calibre .357, un arma no utilizada por las fuerzas militares. La persona que lo haya hecho era una persona sin alma, sin corazón, porque cómo puedes dejar a una inocente niña encima de los brazos de su madre ya fallecida. No tiene perdón. Quien la mató le había disparado a quemar ropa. Según el médico forense, desde tan cerca que las balas atravesaron su cuerpo, perforaron el piso superior y terminaron en la planta baja. En Texas, la espera por noticias de Carlin había finalizado. Vi de tres soldados parados afuera de mi ventana. Y en ese momento sabía que algo mal había pasado con mi hija. Como lo estipula el protocolo militar, los soldados estaban en su casa para comunicarle la terrible noticia. Salí de mi cuarto y le grité a mi esposo. Él estaba al otro lado de la casa y viene corriendo y nomás me caí de rodillas y le dije, abre la puerta. Habló mi papá y fue la primera vez que en su voz oí un dolor. Es Carlin, le dije, ¿qué tiene Carlin? Es Carlin murió. Pero como ya no podía ni hablarle, pues qué pasó. No sé, alguien la mató, alguien la mató. Los restos de Carlin fueron sepultados en Del Río, muy cerca de donde había crecido. Su esposo, el sargento Malie Kearney, aquí lo ven, a la derecha en uniforme, viajó desde Carolina del Sur para asistir al funeral. Se miraba muy triste y sí te daba lástima. Cuando la enterramos estaba llorando. Él no se alejaba de ella. Él pasaba mucho tiempo parado allí donde estaba mi hija. Me agarraba la mano y me decía, yo sé, hermana, a mí me duele también. Tú y tu familia son la única familia que tengo. Mientras que la familia trataba de lidiar con la terrible pérdida. Los detectives se dieron a la tarea de buscar al asesino. Como es costumbre en una investigación criminal, el esposo de la víctima fue el primero en ser cuestionado. ¿Malique estaba cooperando con usted desde el comienzo? Él cooperaba, estaba un poco callado, reservado. En el interrogatorio, el sargento le dijo a las autoridades que la noche del asesinato estaba solo en su casa en Carolina del Sur, a unas 7 horas por carretera de Maryland. ¿Ustedes le creyeron? Definitivamente, sabíamos que hubiera sido difícil para él hacer eso. Los detectives regresaron a la escena del crimen. Varias gavetas de la habitación estaban abiertas y a la víctima le habían bajado los pantalones y la ropa interior. Los investigadores se preguntaron si Carlin pudiera haber sido víctima de un crimen sexual. Así es, sin duda, era una posibilidad. A Roxanne, esa hipótesis le hizo recordar algo extraño que le había ocurrido pocas semanas antes, cuando fue a visitar a Carlin a Maryland. La puerta de atrás estaba abierta. Los focos estaban todos prendidos. La televisión abajo estaba prendida. ¿En ese momento te preocupaste? Sí, yo me preocupé porque estaba sola. Así que fui a la cocina, agarré un cuchillo, nomás para estar segura, y chequeé la casa sola porque era en la medianoche. No había nadie. ¿Le dijiste a Carlin lo que había pasado? Le dije, ella pensó que a lo mejor era maintenance, que entran a hacer cosas para el apartamento o entran a arreglar algo, pero yo no les había hablado. Los detectives seguían buscando posibles motivos. Iban detrás de cualquier indicio. Ella tenía enemigos, de que yo sepa, ninguno. Todo el mundo la quería. Ella no tenía a nadie que le quisiera hacer un daño así. Pero una serie de cuestionamientos sorprendió a la familia. Ellos me estaban haciendo preguntas como si a Carlin le llegó mucho dinero que ella no podía explicar. Y ella había dicho que tenía contacto con personas que, como, strangers. Carlin Ramírez era analista de la Agencia de Seguridad Nacional con acceso a documentos gubernamentales ultra secretos. Siempre había esa duda de que a lo mejor ella se atopó con algo que no debía, supo algo que le puso en riesgo su vida. Le llegaron a preguntar si Carlin pudiera haber sido una espía para un gobierno extranjero. Le dije no. Y de un dinero extra o algo, no. Porque esa misma noche, antes que muriera, me estaba pidiendo, ¿me ayudas para la guardería de la niña? No obstante, las investigaciones continuaron. Durante la autopsia, los médicos forenses pudieron determinar que Carlin no había sido víctima de ningún crimen sexual, a pesar de que estaba semidesnuda cuando la policía encontró sus restos. Estaba entrenada para defenderse, para matar si era necesario. Hasta que de pronto en Del Río... No le puedo explicar cómo, nomás cómo me entró ese pensamiento. La madre de Carlin recordó algo que el cura había dicho durante el funeral de su hija. El culpable puede estar aquí entre nosotros.